Hola, los queremos invitar para esta vigésima segunda peregrinación juvenil de Chacabuco del Carmelo, para que los jóvenes en Jesús tengan vida abundante. Hemos querido mantener el lema de la misión joven para invitarte a ti, a tus comunidades educativas, de parroquias, de colegios, de capillas, en fin, a todos los jóvenes a hacer este camino de santidad. Partimos en Chacabuco muy temprano, comenzamos ya preparándonos en nuestras comunidades, haciendo momentos de oración, preparando la logística para que este caminar sea hermoso, para que te valores a ti como peregrino, valores al que te acompaña. Vamos subiendo también en este inicio del año de la fe, para luego bajar a ese hermoso valle donde está el santuario, donde celebraremos la Eucaristía, donde le podremos decir al mundo que Jesús toca nuestra vida. En este año de la fe queremos ser testigos del Evangelio y queremos justamente seguir prolongando la misión joven. Te invitamos este 20 de octubre para que puedas participar. No te olvides de inscribirte en la Vicaria Zonal o en la Vicaria de Esperanza Joven, Vez.cl. Esperamos, este 20 en el Santuario de los Ángeles. Chau. Para que nuestros pueblos tengan vida en él.